Ninguna mujer tendría por qué recibir, pero igual de la misma manera tampoco ningún hombre. Entonces dice que le faltas al respeto y que lo humillas frente a tu propio hijo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Cuéntame. A ver, Andrea. Primero, en primer lugar, le voy a decir unas cuantas cosas. De mi parte, yo nunca he querido llegar a este extremo. Si yo hubiese querido llegar a esta baja, eso es lo que ha hecho el papá de mi hijo conmigo, yo lo hubiese hecho de hace tiempo. Sí, tengo un montón de problemas con el papá de mi hijo. Primero, el papá de mi hijo tiene, tenemos una conciliación y él dos años que no me pasa. Es recién del año pasado, a partir de noviembre, si es que no me equivoco, recién me está pasando hasta la actualidad. Me da 100 soles semanal. ¿A costa de qué? Es como tú me das y yo te doy. Yo le tengo que que le dé a mi hijo y él recién me deposita, pero no me deposita. A él le pagan los días sábados. Me deposita un domingo por la noche o un lunes por la mañana. Sí tenemos un montón de problemas, como le comento. Los insultos son mutuamente. Él a mí me dice de la A hasta la Z. ¿Por qué se inician estos problemas? Él me dice que desde el día que estuvo contigo, que primero ustedes se enamoraron y que luego, cuando tú sales embarazada, comienzas a insultarlo de la nada y que lo has golpeado, que incluso le has tirado un ladrillo en la pierna. No, los golpes han sido de ese señor hacia mi persona, no de mi persona al señor. Andrea, le comento algo chiquito. El día que yo salí embarazada, el señor, los nueve meses que yo he estado con él en toda mi gestación, siempre me lo ha recalcado. Tú te has embarazado porque tú has querido. Tú te has embarazado a propósito, como queriendo decir que yo le he querido amarrar a él con un hijo. Él tiene un hijo antes de su primer compromiso, que tiene un aproximado de ocho a nueve años. ¿Por qué tu relación no funcionó? No funcionó porque se podría decir, Andrea, que ha sido algo tóxico. No es de mi parte, entre ambas partes ha sido algo tóxico. Yo me salí de mi casa, a mí me prácticamente, como lo puedo decir, me sacaron de mi casa por el tema que yo salí en gestación. Yo tengo un niño de siete años, que es mayor, y cuando él le quiso levantar la mano a mi hijo, yo me puse en el medio de él. Yo le dije, a mi hijo no lo vas a tocar, levántame la mano a mí, pero a mi hijo no lo vas a tocar, Andrea. Eso es lo que yo le dije. Pero sí ha habido un montón de problemas. En el tiempo de enamoramiento era bonito, saliditas con mi hijo, todo era así, bonito. Pero de ahí en la convivencia se volvió un infierno. Los golpes han sido mutuos. ¿Tú has estado en algún momento con otra persona al mismo tiempo que has estado con él? Porque él dice que, ¿cuándo terminaron ustedes? Yo estoy separada de él hace dos años. Pero él dice que ustedes han, hace tres meses, recién están separados. Yo estoy separada, yo tengo ahorita, llevo una relación de casi seis meses con mi actual pareja. ¿Y por qué él dice que desde hace tres meses? A ver, que ingrese, por favor, Blake. ¿Por qué Blake dice, a ver, yo hace tres meses que me separé dos historias completamente diferentes? Hola, Blake, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Tú me has dicho que hace tres meses se han separado. Sí, haz metas a mi hijo. Para que tú me amenaces de muerte, para que tú me digas de tu boca que tú y tu pareja me va a dejar cojo. ¿Ya? Yo a tu pareja lo conozco de vista. Yo si estoy acá es porque quiero arreglar la situación de mi hijo. Es por eso que yo me paro acá, no por otra cosa. Yo quiero tener una visita con mi hijo que sea de lo más normal, de lo más pacífico. Y tú eres testigo de eso, que yo siempre te he dicho, delante de mi hijo no me faltes de respeto, no me digas malas palabras. Y tú hiciste lo contrario, me insultas, me agredes delante de mi hijo. Los insultos es mutuo. Él me insulta, yo le respondo a los insultos. Se exalta demasiado rápido, enseñó. ¿Ya? Pero él lo que está diciendo todo el tiempo es que tú le lanzas frases humillantes. Pobre diablo, no sirve para nada, poco hombre. ¿Eso es cierto? A ver, Andrea, disculpe que le corte, pero los insultos, como yo le digo, es mutuo. ¿Por qué se acabó el amor, Michi? ¿Por qué se acabó el amor? Porque era un hombre conformista. Yo trabajaba y él no me dejaba trabajar a mí. Me involucraba con el jefe, con el supervisor, con los clientes. ¿Celoso? Celoso total. Mi rubro de trabajo en ese tiempo era de tragamonedas en como esa azafata, fritiona o en cajera. De ahí empecé con cajera de sala de apuestas. El señor llegó hasta la esquina de mi trabajo, esperarme en la puerta. Y como me vio conversando con el seguridad, ya me había involucrado con el señor. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Mire. En ese tiempo el señor trabajaba en mototaxi. Con su mototaxi, de ahí parado. ¿Eso es verdad? ¿Cuál podía verificar? Había cámaras. Mire, Andrea, todo el tiempo la señora me ha tratado como títer. ¿En qué sentido? Que yo, si yo, como ella dice, tal vez tenga razón en lo que yo me iba a ver a mi hijo. ¿Por qué? Yo daba mi plata, la mensualidad de mi hijo, me ponía pretexto de que no lo vas a ver, no... No, pero estamos hablando de otra cosa. Y él lo que está diciendo es que el amor se acaba porque tú eras un celoso, celopata. Ya, el amor se acaba a base de qué. Cuando mi hijo tenía tres meses, quedamos en que iba a conocer a mi mamá. ¿Pero qué hiciste? Tú tienes coraje a mi mamá. Por el hecho que yo llevé a mi hijo, a mi mamá, ¿qué hiciste? Me rompiste el polo, arregliste a mi mamá. ¿Por qué? Este amor se acabó porque la violencia empezó parte tuya. Me lanzaste un ladrillo, me pasaste un tenedor aquí en el brazo, me arañaste el cuello con el dedo que me dejaste un raspado. ¿Ya? Y tú eres testigo de eso. Tú sabes de eso. Y eso que tú digas que yo te insulto boca a boca, muchas veces yo evito, yo evito eso, Mixi. Porque si yo estoy acá, porque ya me cansé de esta situación. Que toda la vida sea insultos. Si ya no hubo amor, te dije, ven claro, si no me quieres, si yo no te quiero, perfecto. Pero te quieres regresar conmigo, Blay. Es así de simple. No me dejas. Ya me hizo terminar con una primera pareja. Me hiciste exterminar de tantos problemas que me hacías. Ahora con mi actual pareja, también le insultas. También le insultas. La has insultado y te has ido corriendo cuando él te estuvo llamando. Te fuiste corriendo. ¿Para qué? ¿Para qué le digas en su cara? O sea, si tú no eres feliz, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Andrea, yo se lo digo, como se lo enseñé a su reportera. Yo le he enseñado a su reportera un video que el señor me trae frutas a mí, podridas. Frutas podridas. ¿Para qué le vas a llevar fruta podridas? Que es melocotón, mango, manzana, uva. ¿Qué niño va a comer una fruta podrida? Y no es primera vez que me lo trae. Es varias veces. Incluso me ha traído frutas de la selva, cosa que mi hijo no come. Hasta ahora no me has respondido si es que tú eras un celópata, eres un enfermo de celos, que todo el día... Ya, mira. Ella se refiere a que soy celoso una vez. Pero supérame, déjame tranquila. Yo quiero que me dejes a mí tranquila vivir mi relación de lo más tranquila. Yo no quiero separarme de él, porque mi pareja actual hace tu papel de un padre responsable. Estamos hablando de los celos que tú me dices que tengo. Es tu responsabilidad, pero mi pareja lo asume todo, Blay. Lo asume todo. De lo que estamos hablando ahorita sobre los celos. Lo que tú tienes celos es que mi familia lo hayan aceptado más rápido que a ti. Ya. Porque sabe de lo enfermo que eres. Ya, perfecto. Escúchame una cosa. Tú me dices que yo soy celoso. Yo llegaba a la casa de tu urbana, en su laptop, vimos un mensaje donde a ti te dicen, hola, mi amor. Y yo te dije una cosa. A mí me molestó. A ti me molestó. Porque tú estás conmigo. Yo no entiendo por qué una persona que donde tú vas a trabajar te tenga que decir eso. A ver, respóndame tú a mí, Rey. Tú que me dijiste... ¿Quién me fue en ti el primero? Yo tú. Me dijiste que así me trata el jefe de donde yo trabajo. Así me trata... Es el cocinero. Trabajamos puros hombres. Y me dijiste, ahí fue donde yo llegué a ser celoso. Pero no llego a ese extremo donde tú dices que yo te paro buscando, te insisto, que no te supero. No. Porque lo que tú hiciste conmigo es querer tenerme a tus pies. Siempre es eso. Cuando quiero, te tengo en mis manos. Cuando quiero, hago y deshago lo que quiero contigo. Te tengo acá. Y lo que tú me inspiras a mí es pena, es asco, es rabia. Tú, al caso de mi boca, de mi parte mía, ¿escuchas que yo te diga eso? Sí. Por eso te digo. Ahora, yo vengo acá para que esto se solucione. Para que se demuestre, se diga la verdad. Mira, Andrea. ¿Por qué le haces esta tronada de dedos y le dices, yo te tengo acá, te tengo comiendo de mis manos? ¿Por qué? Dime, ¿no es verdad eso lo que haces? Sí, sí le hago. ¿Y por qué? Sí le hago. ¿Por qué? Porque es parte de mi cólera. Yo a ese señor le tengo un montón de resentimiento. Más lo que está haciendo ahorita, hacerme pasar vergüenza en público. ¿Por qué le dices bastardo a su hijo? A su otro hijo yo no le digo bastardo. No, vamos a ver unas imágenes y luego conversamos. Vamos a ver. Esta m***a de mí no me j***as. Anda, corre, encárgate a tu otro bastardo. Allá, encárgate. Mira, si quieres, c***a, lárgate a tu otro hijo. Hace un centro, c***a, remona, nariz de chancho. Ya a él, c***a. Yo te dije, mi amorcito, acá el único c***a, perro obediente, arrastrado, que come de mi mano cuando yo quiera, cuando yo lo decido, a la hora que yo quiera, todo eso eres tú. Me gusta que ya seas así, un perro obediente, con tan solo yo decir, ah, me hagas caso. Eso me gusta. No te equivoques, mi amor, tú no me terminaste eso. Al contrario, tú estás solamente para mi uso. Yo trueno los dedos y tú seguirás estando a mis pies. Las veces que yo quiera, pero lamentablemente ahorita no me sirve si no me servirás jamás. Lo comprobé la última vez, te dije una simple palabra, te amo. Y estuviste fabriendo de nuevo de mi mano, te estuve comiendo de la palma de mi mano. Puedo volverlo a hacer, pero no, no me sirve eso, no vales la pena. Lo único que me brindas es pena y asco, nada más. Es mi hijo, c***a. ¿Qué es el c***a que te haría mucho a mi hijo? Yo no quiero esperar a que te peguen, ah. ¿Quién me va a pegar? Con tu cara de c***a que siempre pones, ah. ¿Quién me va a pegar? No estamos hablando de mi hijo, no estamos hablando de tu pareja. ¿Por eso te corres? ¿Quién me va a matar? Porque te van a dejar cojo. Quiero pasar hoy el día del niño con mi hijo, estar tranquilo. A mí me interesa, yo aquí lo pico bien claro. Me lo traes a mi hijo porque yo me llevo acá un catalín temprano con él. No, 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 tú me dices que ibas a tomar desayuno, guaralte. A mí no me importa tu opinión, a mí no me importa porque tu opinión acá no pinta. Quiero pasar el día con mi hijo, mañana es el día del niño. Uy, no me interesa, ay, c***a. ¿Quién? ¿Tienes c***a cabeza o qué cosa? Deja bien claro, mi hijo no se va a involucrar con la clase de c***a de familia que tiene que ser un par de muertos de hambre. Mi hijo no se va a involucrar con ellos. ¿Por qué insultas tú a mi hijo? Bueno, si me agarras bien. Pero es un niño que no te hace nada. Bueno, cuando eres su papá, defiéndela entonces. Deja tú de hacer estos gestos en decir que yo vengo cada vez que tú quieras. Claro, yo hago así y tú vienes. ¿Pero por qué? Yo hago así y tú vienes. ¿Por qué? Cuando yo quiero, hago y vienes acá. Pero ahorita no. Pero ya quítate esa idea, no puedes hacer nada. Quítate la idea porque yo con unas cuantas palabras, te dije unas cuantas palabras y ya está. Te tengo de nuevo comiendo de mi manta. Ahorita yo no lo hago, si no te necesito. Por eso. Y no te estés llenando la boca de decir como un perro que truena los dedos y vengo como un perro. Claro, yo es así. Lo único que te pido es que tengas respeto por mi hijo y por mi otro hijo. No, yo tengo respeto por mi hijo y no por hijo de hija. No, pero no, deja de estar diciéndole. Tengo respeto por mi hijo. Pero deja, no te metas con mi hijo. No. No le digas cara de mono, cara de chancho porque... Tiene su papá y defiéndelo. Pero también tiene su mamá y tu mamá te va a denunciar. Hasta que tú saques tu régimen de visita, si quieres venir a ver al bebé, lo vas a depositar. Otro, lo vas a ver en 1300. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que saques tu régimen. Pero está bien, pero... Dice que lo vas a ver de lunes a viernes y... Claro. Todo el domingo te vas a llevar. Ya, hazlo. Mientras yo voy a estar en tu presidencia. ¿Qué? Y si no le aceptas... No, pero ¿estás chantajeando? No, no te estoy chantajeando. ¿Y cómo se llama? Diciendo... Pero eso no es un chantaje. No es un chantaje. ¿Entonces cómo es? No es un chantaje. ¿Entonces cómo es? No es un chantaje. ¿O me estás condicionando? Te estoy condicionando. ¿Por qué? Por él. Escucha, Fes. Escucha. Me dice... Está mal de su vista. Pero ¿cómo puede ir al colegio? Marley, por favor. ¿Me estás vigilando, me parece? Yo para qué te tengo que vigilar. Pero yo quiero ver a mi hijo. Está mal. Pero yo también quiero ver a mi hijo. Mi hijo está mal por tu culpa. Pero ¿por qué con mi culpa? Está con Conjuntivitis en tu bici. Pero ¿por qué vas a Conjuntivitis en tu bici? Por tu culpa, ve. Pero ¿por qué dices que es mi culpa, Marley? Por tu culpa, ya. ¿Quién quieres? Yo quiero ver a mi hijo. No va a salir hoy día. Pero ¿por qué se va a ir al colegio, mi hijo? Pero ¿por qué no? No va a salir hoy día. Pero ¿por qué? Dame una explicación. ¿Por qué no? Porque está mal. Lo que quiero es que yo quiero ver a mi hijo. No solamente le voy a ver una vez a la semana. Está mal. No se va a hacerse parte de la que me hiciste antes. Pero está bien. Pero mi hijo, o sea, tú me dices que tengo que depositar para ver a mi hijo. Tú me dices que tengo... ¿Por qué te lo llevas en mi permiso a mi hijo? Pero ¿por qué te tengo que pedir permiso? ¿Pero para qué te tengo que pedir permiso a ti? Porque yo lo mantengo. Tengo que ver a mi hijo. Yo tengo que ver a mi hijo. ¿Para eso vienes para molestar acá? ¿Qué molestar? Yo te quiero ver a mi hijo. Yo no te vengo a molestar. Yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. No sé. Yo tengo que ver a mi hijo. Hola, Miki. Buenas tardes. ¿Qué vas a ver de Jesús? Tengo el poder que orilla. A ver, niño. ¿Por qué tú amenazas a mí? Porque quiero, porque puedo. ¿Pero con qué derecho? Porque quiero, porque puedo. Mire, señora. El papá y mi mamá somos los dos. Yo soy su tía. Ya, eso no tiene nada que ver. Somos los dos. Los dos hemos hecho el hijo a usted, ni a otra persona, ni tanto como su familia de él, ni mi familia. No hemos pedido ayuda. ¿Sabes qué? Ayúdanos a tener relaciones en la cama. No le hemos pedido ayuda. El papá es entre él y yo. ¿Tú abusas por qué es mujer? Abusas por qué es mujer. ¿Y qué tiene que ver? Claro. Usted no tiene nada que ver acá, porque el hijo no es usted. Soy su tía. Mi hijo no está involucrado con su familia de usted. ¿Por qué? No, porque mi hijo no se puede involucrar con una familia que están hipócritas. Escúchame una cosa. Cuando tú saliste acá, saliste como una persona de espera loca, viniste acá a sacar un montón, como seis punteros a que me peguen acá. Eso no es que se meta la gente delincuente como estás acá. Si no quieres que te hagan nada, entonces no jodas. ¿En qué sentido? No jodas. Así de simple. Acá cuando delante de esta señora te haces el pan de Dios, como ya te dice uno y me dice, vas a la iglesia, pero eres el mismo diablo en persona. Solo tú comienzas un par de hipócritas, ya te dije miles de veces. Van a la iglesia, ¿para qué? ¿Para que a la final qué haces? ¿No leen? C****** la risa de la Biblia. Así son todas. Ya te dije, ¿quieres ver a mi banda? Corre, ve y saca tu red. Así como ya estás en tu día libre, anda, corre, saca tu red. No te preocupes, yo veré cuando la hago, no te preocupes. ¿Quién viene? ¿Con tu tía? ¿A qué? No. ¿A que yo me asuste? ¿A que yo me asuste? ¿A que yo me asuste? ¿A que yo me voy a asustar? ¿A que yo me voy a asustar? Yo no me voy a asustar. ¿A que eres mujer? Que sí, yo lo hago así y lo tengo acá comiendo de mi madre. Ya ya lo demostré. ¿Veremos? ¿Así? Por eso vengo yo a apoyarle a mi sobrino. Lo tengo así y lo hago así. Porque tú no, porque no tengo la necesidad de tener a este hombre mirado. ¿No ves el dedo y lo tienes acá? Yo no tengo así. ¿Veremos? Hago así. Lo tengo acá comiendo de mi mano. Y hago y deshago con él lo que a mí se me da la rebeldita gana. ¿Por qué? ¿Es tu marido? ¿Porque así es? No, marido como este no lo necesito tener. ¿Porque yo sepa que este marido tienes? No tengo necesidad de tener eso. ¿Por qué? ¿Y eso te interesa a ti? ¿Te pica? Sí, me pica porque es mi sobrino. Es mi sangre. Me pica. Me pica. Y ahí, entonces, rascate. Métate en la cabeza que tiene otro hija. Cállese la boca a usted porque como usted no está hablando. Cállese la boca. Cierra el pico. Ya, cierra el pico. Cierra el pico. ¿Por qué hablas de... ¡Cierra el pico! ¿No entiendes? Cierra el pico. Cierra el pico. A ti me gusta que esté callada. A ti me gusta. ¿Tú por qué te tienes que meter conmigo? ¿Tú quién te entiendes? ¿Por qué te metes? No, pero ahora, llámalo como tú lo llamas. Ahora le dices niño. ¿Por qué me lo dices? Cállese el bárbaro. ¿Ya no es el bárbaro? ¿Cállese el bárbaro? ¿Por qué le dices el bárbaro? ¿Por qué le dices el bárbaro? ¿Por qué le dices el bárbaro? ¿Qué te haces el bárbaro? ¿Qué te haces el bárbaro? ¿Ya qué más quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ya no lo vas a ver ahorita a mi hijo? Porque a mi hijo está en el colegio. Y para ahí no tienes ningún papel. Diga para que vayas a recogerlo. Eso lo voy a hacer. Esa belleza le doy la razón. Que lo hagas. Que lo hagas. Lo vas a ver. Veremos ahí. Te doy tu estrellita. Gracias. Escúchame. Escúchame. Yo te digo una cosa. Muchas veces te digo que no falte respeto a mi hijo mayor. Que no te quede nada y te hace nariz de chancho. ¿Qué te haces? Porque puedo. Porque se le da la valida. Me gusta casarse un perro vetiente. Eso me gusta. Escúchame otra cosa. Escúchame. Yo quiero que te entiendas una cosa. Que solamente quiero mucho respeto para mi hijo. Nada más. Es lo único que te pido. Que delante de mi hijo no me metes a la madre. No me amenaces. Pero ¿cómo es cumplir contigo? O sea, cumplir. Volver a hacer que tú hagas así. Yo venga y decir. No. Porque no tengo la necesidad. Es claro. Este play no va a estar. Este play no va a estar. Este play no va a estar. Tengo seguridad. Así como la última vez lo hice. Siempre te he manipulado a mi manera. Bueno. Por eso. Ahora me estás dando la razón. ¿No? Manipulador. Y estás haciendo de mi hijo lo que quieres. No. Yo me llamo. Ya cierro ya. No lo hago. Yo me llamo. Yo me llamo. Estaba buscándola, eh. Teniendo tu marido. Sí o no. No lo manquí. A ver, dime que no has estado conmigo. No, no lo traes conmigo. El celular que tienes ahorita. El celular que tienes ahorita. El celular que tienes ahorita. Dime, dime. El celular que tienes ahorita. Responde, México. El celular. Mi p*** y p*** se lo quité. Usted no por seguro. El día que yo me pueda defender yo sola, yo a usted la reviento y la saco a la p***. Yo solita. ¿Y por qué te corres? No tengo la necesidad de necesitarme, mi hermosa suña que me ha costado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque no te permitiera. Claro, pues no. ¿No me permitiría? ¿Qué te permitiera? A ver, inténtalo. A ver, inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo. No te permite. Inténtalo. Si el día no ha descendido ese tipo, mucho menos vas a desayunar a las personas. ¿Pero por qué le voy a defender? Porque esta mujer se merece una y mil de desquisas. ¿Por qué? ¿Y por qué te corres? Porque me tienes miedo. ¿Por qué te corres? Porque ahora sí me tienes miedo porque ya no tengo mi hijo que tenía en ese tiempo un año. ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí te corres? Porque ya no estoy con mi hijo abrazado. ¿No provoca? ¿Qué me va a hacer? No provoca. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer, mi hija? No me va a hacer nada. No me toques. ¿Qué le toques? No me toques. No me toques. Ponte para allá. ¿Qué le toques? No me toques. ¿Qué le toques? No me toques. No me toques. Ponte como una madre. ¿Y qué me vas a hacer? yo respeto a las personas que a mí me conviene porque está a mí no me pinta de alguna manera yo te tengo que yo soy yo soy el papá de tu hijo que para entender eso y como eres de papá de mi hijo entonces anda corre vete y saca tu reacción perfecto lo voy a hacer cualquier momento yo vengo yo vengo a tomar su carro que te lleva esta villa hermosa y lo saca en vez que vengas a perder el tiempo con esta señora acá y no vas a estar parada por la f*** vete porque necesidad de besarlo no besarlo agredirlo porque no voy a maltratar en este seguro porque te conozco porque te conozco como eres agresiva como eres tan rico pero por qué me agregues así tú porque me da la gana pero porque me jalas que sea la primera y última vez que yo quiero yo lo agarro que te lo ganas de esa pulso ya por eso te digo una cosa que lo quites por porque te manipulo te lo tengo comiendo de mis manos y si yo quiero acá agarro ahorita y te lo hago pero vives en una nube no, no vives en una nube vivo en la realidad vivo donde yo lo gozo y lo puedo demostrar hagan lo que hagas voy a seguir siendo el padre de tu hijo mi tengo entendido en una nube ingännitopsis